Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo otro mazo que, bueno, ha sufrido algunos cambios gracias a Ateros y realmente no lo he jugado aquí en el canal desde hace bastante tiempo, así que creo que ha sido... es un buen momento para jugarlo. Este mazo, concretamente, lo ha jugado alguien que ha llegado hasta Mítico con él, ¿vale? Siempre intento elegir mazos. A ver, yo tengo mis listados, mis listados, pero bueno, supongo que siempre van a ser más representativos de lo competitivo los listados de gente que ha llegado a Mítico con ello, o a tops muy altos. Hablamos de tops 20, 30, 50, 100 cosas de ese estilo del Mítico, o sea, no son cualquier cosa. Y generalmente intento leer listados actualizados, nuevos, que incorporan cartas de las nuevas colecciones, ¿no? Como es el caso de esta nueva Junt Sacrifice. Todos conocéis ya la Junt Sacrifice, ¿vale? Se fundamenta en un par de combos. Por ejemplo, el gato horno, que tanto odiáis, ¿vale? Pero por otro lado, tanto agradecéis, porque si os dais cuenta, es uno de los mejores combos de estándar, combos entre comillas. Pero vamos, que es uno de los mejores combos de estándar, en el cual solamente incorporamos cartas que son infrecuentes, ¿vale? No lleva raras ni míticas, ¿no? Y eso está guay, eso se agradece un montón. Y luego la otra carta que sí, que es mítica, y que es la que le da el sentido del color rojo, fundamentalmente a este mazo, o el verde, mejor dicho, quizás, el rojo y el verde, vamos, que no es negro para el gato. Es el Corvolt Rey Maldito por las hadas. Bueno, el Corvolt es muy bruto, pero no sale en los sobres. Sabéis que no salen los sobres, ¿verdad? No salen los sobres del Trono del Drain, solamente se puede conseguir con comodines, o con los mazos preconstruidos de Brawl, ¿no? Creo que era, ¿no? El caso es que o gastas comodines o te compras en físico los mazos de Brawl que vienen con un código canjeable, pero vamos, te compras un mazo, viene un Corvolt, si necesitas cuatro Corvuls, son cuatro comodines, o sea, eso no te lo quita nadie, ¿no? Vale, ¿qué lleva el resto del mazo? O mejor dicho, vamos a centrarnos con un mazo ya es conocido, ¿vale? Es un mazo de comida, realmente, es un mazo de... Se podría llamar Junt Sacrifice o Junt Food, pero bueno, pues lleva las gansas doradas, que dan maná, ponen tokens de comida, es tan guay, rastro de migajas, pone token de comida, luego siempre que sacrificas una comida puedes pagar uno, miras las dos del top y te quedas un permanente de esas dos cartas, lleva un par de druidas del paraíso para acelerarnos, o sea, cartas que ya conocíamos, Gino Tomicida porque es muy bueno en... Es un removal y luego es una criatura. Diablo del Caos es brutal, es brutal. De hecho, es la carta con la que sueles ganar a los mazos agro, les ganas con Diablo del Caos, ¿vale? Porque siempre tienes cosas que sacrificar y siempre estás pegando tiros a todas partes, ¿no? Y luego también llevas por los típicos lobos feroces, buenos contra... muy buenos contra criaturas. No es tan mal contra control, porque también los puedes hacer indestructibles sacrificando una comida. Una copia random de Niña Masacre, que es el mejor removal que tiene este mazo. Me sorprende que solamente lleve una copia. Podrías llevar dos o tres copias perfectamente de Niña Masacre e irían bien. Y los ya mencionados Corvold. El pack de tierras, pack Junt, típico rojo-verde-negro, que, bueno, como os voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo, pues lo vais a poder ver tranquilamente entero. Pero, vamos, nada que destacar. O sea, es decir, todas las tierras rojas-verdes, ¿vale? Me llama la atención que no lleva ni un solo templo. No lleva templos. Los templos entran girados. Son también tierras dobles, pero entran giradas. Se hacen adivinar uno. Pero este jugador no llevaba ningún templo. Supongo que, bueno, para asegurarse tener más o menos tierra enderezada siempre y tener Pasaja de Leyenda a cuatro copias, que es una tierra que sacrificas. Y al sacrificarla, activas... Bueno, disparas, mejor dicho, la habilidad del Diablo del Caos y también disparas la habilidad de Corbol. Porque, recordad una cosa, dice ahí... Siempre que sacrifiques un Permanente, incluso aunque sea un Pasaje de Leyenda para buscar tierra, le pones un Contador más uno más uno y robas carta, ¿vale? Que eso es muy bestia, ¿no? Luego, además, también hace... Hace lo mismo cuando atacas o cuando lo juegas. Tienes que sacrificar un Permanente que tengas, ¿no? Cualquiera, ¿no? Si no tuvieses más Permanentes, tendrías que sacrificarlo al mismo. Pero eso no tendría sentido, claro. Lógicamente, no va a ocurrir nunca. Bueno, ya veis, el mazo... Las incorporaciones de Teros aún no las he mencionado, ¿vale? Vamos a ellas. ¿Por qué estamos jugando de nuevo este mazo en este canal, vale? Ya es un mazo que no... Conocido, que ya hemos jugado aquí. Y que, de hecho, no gusta demasiado. No es muy popular entre la gente. ¿Lo nuevo qué es? Lo nuevo es Espanto de la Amargura. Es un 2x1, ¿vale? Porque es por 3 de maná nada más. Es un 3-2 y un 0-1. Que te permite sacrificar criaturas cuando tú quieras. Y además adivinas uno al hacerlo. Eso es súper valioso. Las criaturas que tienen ese tipo de habilidades de sacrificar permanentes son muy buenas. Parece que no, pero sí lo son. Porque al sacrificar cosas se disparan cosas. Como es el caso del Diablo del Caos o de Corbol. Y en otros mazos también pasa, ¿no? Pero es que además también lo puedes jugar desde el cementerio pagando 5 y exiliando otras 4 cartas. Pero no vuelve como 3-2. Es que encima vuelve como 5-4. Es que la carta es brutal. O sea, tenía que entrar en este mazo sí o sí. Y aquí llevamos un par de copias de ello, ¿no? Creo que se podrían meter más incluso. Y no pasaría nada, ¿vale? Por ejemplo, lleva una copia de Polucranos. Polucranos a mí no me gusta demasiado. La gente se flipó mucho cuando salió esta carta en los spoilers de Eteros. Dicen, ah, es la mejor carta de la historia de Magic. Bueno, ya se veía que no. Que era una carta que podía ser buena en algunas situaciones. Pero no siempre. Y bueno, pues una copia no te va a estorbar tampoco demasiado, ¿vale? Luego además también lleva una copia de Bendición Tradicionera. Que desde luego tiene mucha sinergia en este mazo. Vas a querer sacrificarlo lo antes posible. Para no perder vidas. Pero es que por tres de mana robar tres es bastante potente. Me gusta esta inclusión, ¿no? Así que estas son las tres cartas de Eteros. Espanto de la Amargura. Bendición Tradicionera. Y Polucranos, que son las que lleva el mazo. Luego también os dejo el banquillo. Pero ya sabéis que tema de banquillo. Como voy a jugar Best of One. Y el banquillo es siempre el mismo banquillo en todos los mazos. El banquillo no depende del mazo. Depende más bien del resto de mazos. Depende más bien del metajuego. O sea que cualquier mazo con verde, con negro o con rojo va a llevar estas cartas. Mira, ni siquiera lleva ni una sola carta roja de banquillo. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hace el color rojo en los banquillos son cosas que ella hace en el verde y el negro, ¿no? Así que cuando me preguntáis, oye, ¿qué banquillo le pongo a este mazo? Yo, más que un banquillo específico, siempre recomiendo un banquillo que creáis acorde al mazo que estáis llevando y acorde al metajuego al que os vais a enfrentar. Sobre todo el metajuego al que os vais a enfrentar. Por ejemplo, sujeción letal. ¿Por qué lleva sujeción letal este jugador de banquillo? Pues porque se están encontrando muchos mazos con verde y con blanco. Así de sencillo. Un instante que destruye criaturas o planes walkers blancos, ¿no? Bueno, vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo en ranked. Y así lo vemos con un poquito más de perspectiva. Y ya digo, es un mazo que, bueno, no es un mazo muy de mi devoción. Lo he jugado poquito aquí en el canal realmente, ni en los directos, ni en vídeos. Lo he subido muchas veces. Pero reconozco que es un mazo bastante, bastante bueno, bastante competitivo. Y de hecho, el pasado Mythic Championship de Magic Arena lo ganó este mazo, ¿vale? O sea, un mazo similar a este. Habrá cambiado alguna carta, pero... ¿Qué hacemos con esta mano? Yo creo que hay que quedarse, la verdad. Vamos a quedárnosla. Vale, son buenas noticias que salgan con tierra girada a nuestro oponente. Vamos a buscarnos un bosque para poder hacer gansa dorada. Vale, espiral de crecimiento, huele a Simic Ram. No, es una Temur, posiblemente Temur Reclamation. Creo que nuestro mazo no es especialmente bueno contra Temur Reclamation, creo, ¿eh? Es bueno contra criaturas y es bueno contra control. Pero justo esto está entre medias, entre el control y las criaturas. No tiene, vamos, no es ni control ni criaturas, quiero decir. Entonces, seguramente sea uno de los peores paintings a los que nos podamos enfrentar. O sea, es decir, casi no tenemos herramientas para interactuar con él, ¿no? Es lo que quiero decir. Efectivamente. Temur Reclamation de recuperación forestal. No tenemos nada específico realmente contra ese mazo. Entonces, no sé si nos merece más la pena intentar ir a por su total de vidas lo antes posible. Es que no podemos interactuar realmente contra él, ¿no? Venga, voy a jugar el Diablo del Caos. Aunque sé que es una caca de jugada. Pero es lo que hay. Pensé por un momento que nos iba a contraestar el Diablo del Caos. Porque estos mazos, algunos llevan algún counter. Jugamos tierra, pasamos turno. Y supongo que lo suyo sería buscarnos maná negro. ¡Guau! Nos ha pido Colonia de Tormenta, además. Entonces ahora tenemos que rezar. O podría haber buscado maná verde, ahora que me doy cuenta, para poder hacer rastro de migajas más gansadorada en el mismo turno. Pero no habríamos podido jugar ninguna de las otras cartas negras que hayamos. La verdad es que la cosa habría sido bastante tétrica igualmente. Ah, bueno, es que no teníamos maná... Sí, bueno... No sé. Visto a posteriori todo siempre es más fácil, lógicamente. ¡Qué jugada más pobre! Sí, quizás el bosque habría sido lo más inteligente, en lugar de ese pantano. Para poder hacer doble hechizo en este turno. Vamos a ver qué es lo que tiene ahora. Ladro en el suelo, que lo he jugado directamente como criatura. Vale, bien. Y dame la atención, porque realmente si hubiese subido el token a la mano, él habría obtenido algo similar. Guau, ya tenía maná infinito, entre comillas. Mal pein, eh. Ya digo, mal pein, pero bueno, al menos nos va a servir para ver los problemas que puede tener este mazo, ¿no? Venga, dame una tigrecita. Ya está sacando maná. Podríamos haber tenido suerte y que no tuviese hechizos instants grandes, pero mira, parece que encima es una explosión. Ha sacado seis de maná. No solamente roba cartas, sino que nos mata la gansa. Es de cinco, además. Vamos a conceder partida perdida, ¿eh? No podemos hacer absolutamente nada. Bueno, pues a veces está bien empezar los vídeos así como poniendo un poco los pies en la tierra de un mazo, ¿no? Decir, ah, el mazo es buenísimo y tal. No es tan bueno. O sea, tienes unos payings malísimos. Y la Temu Reclamation también tiene payings muy malos, ¿vale? Con la que nos hemos enfrentado. Pero es que precisamente creo que era su mejor paying para ella. La Jun Sacrifice. No interactúas con ella para nada. No llevan quitacartas. A lo mejor rogolla de banquillo, pues la cosa puede cambiar porque te metes un montón de removal contra encantamientos, disrupción en forma de quitacartas, lo que sea, ¿no? Esta mano tiene muy buena pinta. Vamos a quedárnosla. Y voy a pagar dos vidas directamente para jugar hechizos, ¿eh? A ver qué juega él. Dependiendo de lo que juegue él, jugamos rastro de migajas o horno. Bueno, red, vale. Creo que no vamos a perder más vidas innecesariamente, así que vamos a jugar tierra gigada. Voy a jugar tierra roja verde para tener también rojo el siguiente turno. Vamos a jugar el horno de la bruja. Y nuestro oponente ha hecho la... Podría no haber atacado y ya me he quedado bloqueando. La verdad es que este ataque era un poco innecesario. Nos ha hecho la típica salida de montaña campeón ferviente, pero ya sabéis que las monorretes siempre salen así. Y es posible que ahora haga otro campeón ferviente. Esto es muy pesado, deberían automatizarlo, como en plan un botón que hiciese todo el proceso él solo. Bueno, el caso es que, ya digo, habría sido más inteligente quedarme bloqueando, sinceramente. Pero bueno, ya lo haremos en el siguiente turno bloqueando a ese. Vale. ¿Hasta qué punto queremos pagar vidas? Esto no está nada mal contra él, ¿eh? Voy a forzarlo. Vamos a apagar las dos viditas aquí. Y le vamos a dar turno. El problema, el problema es que te haga él ahora, pues por ejemplo... Este turno no, pero el siguiente... Empezamos mal. Da un poco igual, si sacrificamos esto... Vamos a sacrificarlo, da igual. Da un poco igual. El caso es que, ya digo, el problema es que el siguiente turno, por ejemplo, puede hacer filoascua. Pues la filoascua sí que te pasa por encima, ¿no? El token de cabra... No nos aporta nada, pero lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí de momento. Podemos comer un daño y a lo mejor luego podemos bloquear a alguna otra criatura más grande. Lo bueno es que el gato nos va a dar un montón de vidas. Si robamos tierra ahora... No ha habido esa suerte, pero mira, con esto ya ganamos la partida. O sea, es que el diablo del caos le gana. Totalmente. Lo voy a hacer ya. Lo voy a hacer ya. Para eliminar sus atacantes, sus criaturas y que no pueda jugar el filoascua, ¿vale? Esa es la razón de hacerlo tan pronto. Podríamos haber atacado con el gato, ¿vale? No lo he hecho, se me ha ido la olla. El turno que ataque con el gato no tendría que haber atacado con el gato. Y este turno que sí tendría que haber atacado con el gato, tampoco. Lo he hecho. Así que, mal por mí. A ver, puede que nos mate el diablo del caos. Pero yo creo que ya no. No está mal un torbran. Pero si robamos tierra lo vamos a matar con el lobo. Bloqueamos ahí, ¿vale? A ver si hay... A ver si hay... Podemos matarle el torbran con el diablo, atacando. Bloquear a si ataco, es que es mi gran duda. Atacar con el gato únicamente. Haríamos dos y uno, tres. Ahora sabéis que no voy a atacar este turno. Pero sí vamos a matar el evaporador. Vamos a matar el evaporador a la que podemos. Ya sé que tampoco puede jugar filoascua en estas circunstancias. Pero bueno, como el torbran lo podemos bloquear con la cabra. No hay mucho peligro con ese torbran. Y estamos a esperas de robar la cuarta tierra y hacer lobo feroz y ganar la partida, básicamente. Vale, el Anax ya es otra historia. A nivel de molestias que nos puede ocasionar. Vale, pero con doble horno de la bruja es game over para él, prácticamente. Podemos directamente... Sacrificamos gato. Vamos a matar ese torbran. Esto va a bajar a ser una criatura pequeña a continuación. Estamos ganando un montón de vidas por el camino. Él podría ir concediendo ya, viendo el percal. ¿Veis? Cada vez que sacrificamos un permanente, y eso ocurre dos veces cada vez que lo haces con el gato y el horno, haces un daño con el diablo del caos. Y son daños que se van notando constantemente. Atacamos con los dos. No puedo hacer nada. No creo que vaya a bloquear con ese Anax. No le serviría demasiado. Pues rastro de migajas y te tocas. Vale, esta partida está bastante más igualada, en el sentido de que él nos podría ganar perfectamente. Vale, también esos mazos son muy rápidos. Y ahora puedo hacer filoascua. Y esto funciona así. Bloquemos de esta manera. Él hará filoascua, nos mete un montón de daño. El temido filoascua, o sea, aún no hemos ganado. Podría llegar a remontarnos incluso. Estoy pensando si le podemos matar el Anax. Podemos sacrificar una y dos criaturas y hacerle... También podríamos haber matado el token este, uno a uno, para que no pudiese jugar filoascua. Haya sido un pequeño fallo mío. Vale, le puedo hacer el daño, claro. Le hacemos uno. Le hacemos... No, queremos manajar. Sacrificamos el gato ahora. Le hacemos otro. Y sacrificamos el token de comida devolviendo al gato. Y le mata. Le hacemos el tercer daño al Anax y muere. Tendríamos que haberlo hecho quizás antes de que atacase. La verdad es que hemos dejado que juegue gratis esa filoascua de forma innecesaria. Vamos a jugar una tercera partida. Hemos visto un mal pairing. El primero era muy mal pairing. Ya decía yo que no podíamos ganar a una Temur Reclamation de base. O sea, con la primera partida imposible. Un pairing intermedio porque Monorred ya habéis visto. O sea, ha salido un pelín lento. Y luego aún así... Es que cuando tienes el dedo del caos, dos hornos, un gato que pueda hacer el nada, ¿no? Más que mirar. Esta mano depende mucho de lo que robemos. Pero nos la vamos a quedar. O sea, necesitamos robar la tercera tierra por lo menos, como mínimo. Y robar algo que nos permita sacrificar cosas, claro, lógicamente. No pagar dos vidas si salimos con un gato, que tenemos tres. Y ahora veremos qué juega él, ¿no? Vale, Monoverde, Stumpy... Buah, qué buen robo. No va a bloquear, lógicamente. Monoverde, Stumpy o Grula agresiva. Creo que tenemos buena mano. Sobre todo después de haber robado esto. Eso sí, bueno, nos falta la tercera tierra. Como nos remora tercera tierra, estamos out. En vista de que estamos ganando muchas vidas, vamos con el hondo de la bruja. Pero aquí pasa lo de siempre. Y lo de siempre es, si hace montaña, bicho, tal, filoascua, te mete de 10 un turno, te mete de 10 el siguiente y te ha ganado. Hagas lo que hagas, ¿no? Es una brula agresiva, entonces, sí. Si llevamos tercera tierra, este diablo del caos barre la mesa. Ah, lleva el sátiro interesante. Interesante. Bueno, comienes a girar entero, ya devolvimos el caos al juego y listo, ¿no? Vale, pues ya hemos robado tierra, pues ya hemos ganado. Aquí es cuando él concede. ¿No concedes todavía? Ah, voy a atacar. Sacrificamos a un gato, le hacemos un daño al cole... Vamos a quitarnos el coleccionista de pieles, que es la carta buena ahí. Devolvimos el gato, sacrificamos comida, daño al coleccionista de pieles, game over. Esto podría haber ocurrido con una Rakdos, de hecho el color verde no lo hemos usado para nada en esta partida. Y de hecho en la partida anterior, al final, tampoco llegamos a jugarlo porque nos quedamos atascados de mana en tres tierras, ¿no? Si él se queda atascado en dos tierras, entonces ya sí que es game over del todo, claro. Ah, concedió directamente. En esta manera teníamos una mesa muy potente, era muy difícil... A ver, bueno, podría tener una emboscada de Donri, luchar contra nuestro... Bueno, no es luchar, sino que es morder, digamos, para entendernos, matarnos el diablo del caos. Bueno, la partida empezaba de nuevo, ¿vale? Pero se ve que no tenía la tercera tierra y no tenía tampoco la emboscada de Donri para matarnos el diablo del caos. Yo por eso en las Grull estoy jugando cuatro emboscadas de Donri. Matas casi cualquier criatura a la cual te vayas a enfrentar con las tuyas, porque además llevas bestias buscadas y cosas así. Y además también mata planeswalkers, ¿no? Tipo tres fairies y cosas así, ¿no? Que entran muy pronto en la partida, en arsets o... Bueno, ya sabéis, cualquier planeswalker de los baratos lo matas fácilmente con una emboscada de Donri. Y los caros más adelante también, sinceramente. Mira, pues como han sido muy rápidas las partidas, vamos a hacer una partida más. Así nos entretenemos si sale un vídeo un poquito más largo. Al menos esa media horita, ¿no? Típica de rigor del canal. Últimamente estoy disfrutando mucho con el canal, no sé si se nota, pero... ¡Wow! ¡Wow! Y salimos nosotros, venga, va. No sé si se nota algo que estoy disfrutando últimamente, pero creo que Standard está en un estado muy sano. Se encuentra muy bien el formato de Standard actualmente. No sé muy bien qué hacer. Supongo que lo más inteligente es salir Managansa, ¿no? Como que te aceleras. Pero Managato es tentador para poder empezar a atacar ya desde el primer turno. El oponente ha hecho un mulligan. La verdad es que normalmente me quejo yo bastante de mala suerte. Creo que lo de quejarse de mala suerte creo que es algo endémico, ¿no? Es algo que le pasa a todos los jugadores de Magic. Pero debo reconocer que en la partida anterior y en esta, nuestro oponente no tenía mucha suerte. Uy, esto puede ser Jeskai... Uy, buen robo. Madre mía, esto ya está hecho entonces, ¿no? Me han dicho. Creo que esto está hecho. Si es una Temur Reclamation tiene opciones. Pero si es una Jeskai de fuegos, o yo qué sé, que puede ser con rojo azul, puede ser el Jeskai de fuegos de la invención, o Temur Reclamation, lo vamos a ver ahora mismo. Bueno, seguimos con la duda. Si juega verdes Temur Reclamation... Si juega verdes Temur Reclamation... O Temur de aventuras incluso podría llegar a ser. Gigante aplasta huesos, ¿vale? Sabíamos que lo ibas a hacer. Necesitamos robar una tierra ahora, ¿eh? Cuidado, cuidado que no tenemos tierras. Y si juega blanco, pues es una Jeskai de fuegos de la invención. Y si juega negro, es una Grixis de control o de fuegos de la invención también. Sería extraño, pero podría ser. Qué robito más bueno, ¿eh? Este maná rojo. Desde luego sabemos que lleva gigante aplasta huesos y seguramente lo juegue. Y seguramente se lo matemos. Años falta el segundo maná negro. Seguramente no se lo matemos. Ahí está, efectivamente. Daño a él, todo a él. Es que realmente si lo pensáis, prácticamente la partida está ya ganada solo con el gato y el diablo del caos por la cantidad de daños que le vamos a hacer, la cantidad de vidas que le quedan, ¿no? Si robamos maná negro y le matamos al gigante ha perdido, claro. No hemos tenido esa suerte. Voy a atacar. A ver si comete el error de bloquear. Es que tenemos dos toques de comida. Podemos recuperar el gato fácilmente, ¿entendéis? Esa es la idea. Vale, y recibo un daño. Entonces recupero el gato. Sacrificando un token de comida, con lo cual le hacemos el segundo daño. Vamos a pagar el maná, por supuesto, para ver si encontramos una tierra. Vale, pues sí. Toma, querías tierras, pues toma dos tazas. No, esto no. Tierra girada. Sacrificamos el gatete. Matamos a ese gigante aplastagoso. Que ya digo, a lo mejor estáis pensando, pero es que ya por esta rata de tres le podrías haber ganado la partida atacándole con las dos y haciéndole todos los daños a él, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También podría haber sido otra posible opción. Ha jugado el bicho como 4-3 y concede. Concede porque estaba muerto. Hacíamos el gato y teníamos el diablo. Y además ya teníamos el segundo maná negro para el jinete. Así que, bueno, la partida la teníamos ganada. El oponente ha hecho bien en conceder y no hacernos perder más tiempo. Bueno, y avisaos al mazo. Muy potente, realmente. Sigue siendo igual de bueno que antes. Estamos rankeando con él en nivel oro. La verdad que en oro el nivel no es que sea muy alto, pero te haces una idea de cómo funciona el mazo por lo menos. El nivel yo creo que en jugar en partida amistosa es más alto que en oro. O sea, hasta para ti no la cosa no se complica, pero realmente creo que se hace una idea. Y por cierto, aquí ya estamos ya de febrero. El día que estemos, o sea, llegamos ya casi medio mes de febrero y aún no me he puesto a rankear. Bien jugado. Arrankear en serio, quiero decir. Si estuviese rankeando en serio ya estaría en diamante o en mítico incluso a estas alturas debería estar. Pero es que al final no me pongo con ello. Bueno, próximo fin de semana. Este fin de semana tenemos los mundiales de Magic en Hawái. No sé todavía el horario exacto, pero el domingo por la tarde noche empezaré a retransmitir en directo aquí en YouTube. Podréis verlo. Y estaré las horas que dure el torneo y hasta la hora que sea. No sé cuándo acabará. O sea que bueno, ya lo veremos. Ya os entraréis porque lo pondré en las redes sociales. Haré un vídeo sobre ello. Haré mil cosas. Para que lo veáis aquí en directo a ver si batimos el récord de mil espectadores en directo. Que es el objetivo de ese directo para nosotros y para el canal de MagicBlockTK. Bueno, muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.